Mi nombre es Alexandra Gutiérrez y soy la actual reina del Café Fizz 2022 y de verdad estoy súper feliz y emocionada por vivir por segunda vez la experiencia del desfile de feria, pero esta vez como reina y ya no como candidata, entonces creo que la emoción es el doble. Bueno y también tenemos a nuestra reina del deporte, bienvenida. Hola, muchísimas gracias, súper feliz festejando el desfile de feria de la Feria Internacional de San Sebastián 2023 y les hago una extensa invitación para que se acerquen al complejo ferial y compartan con cada una de nosotras.